Un hombre muerto y otro herido fue el saldo rojo de un ataque a balazos al interior de un bar ubicado en el camino a Tlaltepango, entre los límites del municipio de Puebla y San Pablo del Monte Tlaxcala, este domingo. De acuerdo a los primeros reportes, se trataría de un ataque directo contra los guardias de seguridad, luego de negar el acceso a uno de los presuntos responsables, quien regresó acompañado de otro sujeto y a bordo de una motocicleta para dispararles. Uno de ellos nos dejó entrar a un individuo, se fueron y llegaron con la moto y dispararon y se fueron. Eso sucede en varios antros y esto aquí sucedió, pues ya ni hablar. Eso fue lo que pasó y disparó y se fue, no supieron quién es. ¿Pero solo uno fue el que disparó o varios? Comenta que vino dos, pero el que disparó no más uno. Se presta una rencilla, algo que hubo ahí por ahí, un ajuste de cuentas con el encargado, algo así, con el chavo de seguridad. ¿Sabrán a qué hora fue más o menos? Pues yo digo que fue en la madrugada más o menos, en la madrugada, lo que sí tardaron en llegar los forenses, tardaron mucho en llegar. El inmueble se encuentra con permisos de Tlaxcala, por lo que fueron autoridades policíacas y ministeriales de esa entidad, las encargadas de abanderar la zona. La zona permaneció acordonada por varias horas mientras se realizaron los peritajes pertinentes por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala. Se espera que las cámaras de seguridad que hay en la zona permitan dar con él o los presuntos responsables de este ataque. Familiares del fallecido arribaron a la zona en espera de los trámites pertinentes para la entrega del cuerpo, mientras que las actividades en los negocios aledaños a la escena del crimen continuaron de manera cotidiana. Roberto Reyes en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti13.